Muy buenas, mañana ya es el cross de la pedriza, estamos en las últimas horas. Como siempre no me he preparado lo suficiente o todo lo que me hubiera gustado, como nos pasa a todos los deportistas amateur, pero no pasa nada. Ahora ya estamos en las últimas horas, la suerte está echada, he hecho ciertos entrenamientos y bueno, llevo una forma física justa, pero mis objetivos están claros, que son sobre todo disfrutar, pasarlo bien, no caerme ni lesionarme, tener cuidado porque las carreras de montaña y sobre todo esta, pues es muy técnica y tienes que ir con mucho cuidado porque el cansancio juega malas pasadas. Y bueno, en otros vídeos os voy a hablar también del entrenamiento de fuerza, súper importante, porque si no, en esos pequeños saltos, giros y cosas que tienes que hacer en las carreras, si no tienes suficiente fuerza y el cansancio es elevado, pues es lo que te lleva a lesionarte. Dentro de mis objetivos para este año, pues eso, pasármelo bien, conseguir hacer la mayoría de la carrera respirando por la nariz y ningún objetivo más. Bueno, va a venir mi amigo Luis Macanás, que espero que me acompañe un ratillo y con el que ya los ánimos y a nivel mental va a ser súper genial que me acompañe en la carrera como antiguamente. Y para el próximo año, pues mi reto os lo voy a enseñar. Mi reto o mi objetivo va a ser correr con mis nuevas zapatillas minimalistas. Estas zapatillas de correr tan chulas que tengo, pues la idea es estrenarlas y correr con ellas. En otro día os voy a hablar de correr en barefoot running o en zapatillas minimalistas. Pero como no he corrido yo apenas de esta manera, así que ando, no sería una muy buena idea, porque lo más seguro es que me lesione, que mis tobillos y mis pies no estén suficientemente entrenados para hacer una carrera tan dura. Así que nada, ya os contaré el próximo día cómo ha ido la carrera. Un saludo.